Vean que bonito trabajo de customización hicieron en esta GMC 2001 También trae buen sistema de sonido, todo es de la marcación Ahorita vamos a tomar un poquito de lo que es los componentes Solamente queríamos mostrarles el trabajo que se aventaron en el color de la carrocería Con acabado candy Vean sus rines Ahí está en 24 pulgadas Ahí está la zona del motor Vamos aquí al interior En los espacios de las puertas De hecho se trabajaron para poder meter medios y agudos de la marca Mexica Nación Aquí se ve el puerto de la caja acústica Que alberga dos subwoofers De la serie X8 Aquí le hicieron otro panel Fusionado a lo que es el techo La unidad principal que es una payona Ahí se alcanzan a ver que son cuatro medios y dos tweeters Y aquí está la zona de la caja con los amplificadores Ahí se ve también un X9 Ahí se ve también un X9 Que me imagino que debe ser el de los subwoofers La verdad es un trojón Y ahorita vamos a hacer un demo para que se dé una idea de cómo se desempeña el sistema de sonido La verdad es un gran formación No, 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 no No, no, no No, no, no Ya dentro de la cabina de la camioneta El bajeo suena bastante Mucha presión Y además con su motor 6.0 La verdad que está muy bien equipada Esta troca GMC Y además con su motor 6.0